Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Tiempo de Información. Les avanzamos en este avance informativo lo más destacado de las noticias que vamos a abordar en nuestro Tiempo de Información a partir de las 8 de la tarde. Comienzan los actos para celebrar el Día Internacional de la Mujer. El 45% de los docentes y el 93% de los alumnos secundan la huelga educativa en San Roque. La Asociación Aires pone en marcha en Puente Mayorga un programa de intervención familiar. Limpieza del Plan UNET hoy miércoles por Taraguilla y Casco Urbano. El sábado 7, nuevo paseo literario El Tiempo entre Costuras, en Guadarrán, que esta vez teatralizado. El piloto sanroqueño Francisco García de la escudería Zambrana se ve obligado a abandonar el circuito municipal de Almonte. Miraflores y Taraguilla se alzan con el Campeonato Provincial de tripletas. El sanroqueño Eduardo Sánchez se cuelga el bronce en la Copa de Andalucía de judo infantil. La base de los Dalton supera con éxito el duro test de Cerro Muriano. Valderrama y Estrella Down, Andalucía Máster, listos para la gran cita. Pues estas noticias y otras de la actualidad les vamos a contar en nuestro informativo. Les esperamos a partir de las 8 de la tarde aquí en Canal San Roque Radio Televisión Municipal.